Mi objetivo a corto plazo es volver a coger la forma física que teníamos antes de que ocurriera esto del COVID-19. Seguimos entrenando para lo que venga y estar a tope. Cuando me proclamé campeón de Europa, la verdad que sentí una alegría muy grande y mucha satisfacción. Hacía 48 años que no conseguía un español que era campeón de Europa. Lo que me hace sonreír y podría ser mi afición es estar con mi familia, mis amigos, que ellos me apoyen incondicionalmente, gane o pierda y la verdad que eso es una alegría. El apoyo que he sentido de Alejandro Blanco y del COE lo he podido sentir muy cerca ya que lo vi en los juegos europeos y en los mediterráneos, ver mis combates y siempre saludarme cuando bajo del ring. La verdad que siempre estaré agradecido. El sueño de Gabriel Escobar es ser campeón olímpico. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!